Yo, José Feliciano, ¿cómo estás? Yo estoy bien, José Feliciano, te diré que yo perdoné mi madre. Oh, Joe, ¿qué voy a insistir? ¿Perdonar tu madre en Navidad? La madre te perdona y no te guarda rencor. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, yo quiero que tú seas feliz en Navidad. Feliz Navidad, yo quiero que tú seas feliz en Navidad. Feliz Navidad, te deseo desde lo profundo de mi corazón. Feliz Navidad, José Feliciano, yo quiero que tú seas feliz en Navidad. Feliz Navidad, te deseo desde lo profundo de mi corazón. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, te deseo desde lo profundo de mi corazón. José Feliciano, Feliz Navidad. José Feliciano, Feliz Navidad. José Feliciano, mi padre te quería mucho. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.